El pasado jueves, un policía de Texas apuntó con su arma a un grupo de adolescentes durante la detención de un adulto y un menor. El video donde la gente retiene en el piso a quien parece ser un menor se viralizó y provocó su suspensión, además de una investigación sobre el incidente. El departamento de policía informó que la gente atendía un llamado por allanamiento criminal y que al realizar la detención fue encrepado con insultos por los menores que fueron detenidos. ¡Suscríbete al canal!